... Parece que está habiendo una represión sindical contra la CGT, ¿nos podrías explicar en qué consiste? Bueno, a partir del Real Decreto que limita los derechos sindicales, la CGT se ha manifestado a favor de que a todos los sindicatos nos den lo que pertenece según la LOLS. Ellos han firmado un acuerdo por el que se van a repartir los derechos que antes se repartían entre todos. Nosotros vamos a la LOLS porque así lo han decidido, pero ellos se reparten lo que nosotros teníamos a mayores. Entonces, eso que a nosotros nos gustaría que fuéramos todos a la LOLS y no tuviéramos nadie, ningún derecho más, significa una discriminación con la CGT que pretende eliminar la posibilidad de que nosotros vayamos a los centros de trabajo y tengamos la capacidad de hacer acción sindical. Asustados seguramente por los resultados electorales que estamos teniendo en la mayoría de los sectores. Esto es una discriminación, no es un tema de que nosotros queramos más derechos sindicales, para nada. Nosotros queremos que a todos les aplique la ley igual que a nosotros, nada más. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones que va a llevar CGT a partir de ahora? Pues aparte de las acciones jurídicas que pondremos en marcha, nosotros vamos a intentar hacer ver a los trabajadores la crueldad, más que la crueldad, la discriminación que esto supone con una opción que han votado, que es la única que ha crecido, además en el Adid, donde precisamente quieren llevar a cabo esta agresión. Y vamos a hacer que los trabajadores lo entiendan por una vía o por otra, porque es una agresión a todos aquellos que han depositado su confianza en nosotros. Muchas gracias.